Buenos días, vamos a comenzar con la séptima semana y vamos a tratar de ver aplicaciones sobre arreglos y estructuras de repetición. El alcance del curso hoy tiene que ver con ordenamiento, series y sucesiones y aplicaciones de matrices para hacer suma y producto de matrices. El ordenamiento. Un algoritmo de ordenamiento es un algoritmo que trata de buscar todos los elementos de un arreglo y ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. Para eso existen varios métodos. Uno de los métodos más conocidos es el método de la burbuja. Hay otros métodos que se desarrollaron posteriormente con el quicksort y este es el primer algoritmo, el algoritmo más clásico que es el de buscar por el menor dentro de una lista y una vez que se ha conseguido se coloca ese de primero y luego se busca el menor dentro de los elementos restantes y así sucesivamente. En el caso del método de la burbuja, el peor escenario es cuando el menor esté en el último lugar, por lo tanto lo vamos a el menor o el mayor dependiendo de cómo estemos ordenando y que tendremos que repetir n veces el procedimiento. En el caso de buscar por el menor en el menor en el menor en la lista y siempre vamos a ejecutar el procedimiento n veces, quiere decir que dependiendo del tamaño vamos a tener n por n menos sumo con consultas el algoritmo de la burbuja entonces como les había dicho se realiza sobre una lista y se van recorriendo todos los elementos de la lista comparando el primer elemento con su vecino con su vecino y si ese elemento es mayor por lo tanto se intercambia y eso se recorre la primera vez con el 0 y el 1 la segunda vez el 1 y el 2 y así sucesivamente hasta llegar el n-1 y el n si no ha habido ningún cambio en ese recorrido se considera que el arreglo está ordenado si no hay que regresar otra vez al primer el elemento y volver a repetir el algoritmo hay una consideración importante hacer que es el intercambio cuando nosotros queremos intercambiar dos variables el valor de dos variables siempre vamos a tener que pasar por una variable auxiliar si queremos intercambiar el valor de A y B primeramente almacenamos el valor de A en una variable auxiliar luego asignamos a A el valor de B y luego a B el valor de la auxiliar bueno el algoritmo de la burbuja tal como se lo había explicado si uno ve el diagrama de flujo está colocado en la parte izquierda de la lámina y comenzamos diciendo que el sistema no está ordenado hacemos una pregunta diciendo si no hay orden entramos al al bloque de repetición y hacemos una consideración de que el bloque está ordenado colocamos un orden como cierto y hacemos la prueba como les había dicho para I igual a 0 hasta N-1 si no está ordenado intercambiamos si está ordenado continuamos en el algoritmo el código en Python está en la parte derecha y el resultado se muestra en la parte inferior el otro algoritmo que habíamos dicho era el de buscar por el menor por lo tanto mientras que en el primer algoritmo utilizamos un repita mientras aquí vamos a usar un repita para y vamos a hacer para I igual 0 hasta N-1 porque si hemos encontrado el menor en los dos últimos ya está totalmente ordenado y hacemos que el menor sea igual a a su I y decimos que estamos en el índice y luego para J variando entre I más 1 y N hacemos otra vez la pregunta si es menor intercambiamos si no continuamos en el lazo una vez que terminamos el lazo intercambiamos a su I con AIN ¿de acuerdo? quiere decir el menor el menor que es a su I y volvemos al lazo externo para continuar con el segundo el tercero y así sucesivamente el algoritmo se muestra en la parte derecha el programa y el resultado se muestra en la parte enfetada los lenguajes de programación tal como Python o JavaScript tienen algoritmos de ordenamiento ya incorporados como parte del lenguaje como parte de sus estructuras de datos anteriormente en lenguajes otros lenguajes como OTRAN como C como Java se desarrolla en el algoritmo se crea una función que es invocada desde el programa y tenemos el ordenamiento con funciones hechas por uno mismo pero incluso Java tiene ya su propio método de ordenamiento igual que Python por lo tanto si nosotros usamos la función de ordenamiento con esta función sort encontraremos que la lista una lista le utilizamos le invocamos el método sort y ordena la lista ahí está el ejemplo y comparando con el método de la burbuja y el método sort y los resultados se ven en la parte izquierda otras aplicaciones importantes en el caso de los estructuras de repetición son las aplicaciones en serie un ejemplo que podemos ver es el de la serie de Fibonacci en la serie de Fibonacci fue desarrollado un matemático vittariano del siglo XIII y se asume que el primer elemento de la serie es 0 el segundo elemento de la serie es 1 y los elementos sucesivos se van a construir como la adición de los dos elementos anteriores por lo tanto el tercer elemento será 1 si sumamos 0 con 1 nos da 1 el cuarto elemento será 2 porque vamos a sumar 1 más 1 y nos da 2 luego 1 más 2 da 3 2 más 3 da 5 y así sucesivamente ese algoritmo se ve en la parte izquierda y fíjense que estamos calculando los 10 primeros números de la serie por lo tanto vamos a usar una estructura de repetición un repita para por lo tanto fíjense que en la línea 5 del programa tenemos un for i que va en el rango de 2 a 10 ¿por qué? porque los dos primeros elementos los estamos dando que son el 0 y el 1 fíjense que en la línea 2 creamos la serie en la línea 3 agregamos el valor 0 en la línea 4 agregamos el valor 1 y luego aplicamos el algoritmo cada elemento va a ser la suma del término anterior y el término tras anterior se muestra los resultados al final del programa si nosotros usamos como estructura de repetición no el repito para sino el repita mientras vamos a tener como criterio vamos a incorporar todos los términos que sean inferiores a 100 por lo tanto que es lo que hacemos inicializamos el valor de la serie con los dos primeros elementos fíjense que aquí los inicializamos con 0 y 1 y decimos que el próximo elemento que vamos a calcular sería el número 2 estamos con 0 como su índice 0 1 el próximo sería el 2 y el valor de ese término es 1 la estructura de repetición comienza con un while en la línea 7 y decimos mientras el término sea menor que 100 vamos a agregar el término incrementamos el contador porque el próximo que vamos a hacer es el ya no sería el 2 sino el 3 y así sucesivamente y el término sería viene dado por la serie del próximo menos 1 más serie próximo menos 2 y regresamos al elemento de iteración ya con el nuevo valor del término fíjense que nunca vamos a alcanzar el valor de 100 porque salimos en ese momento la aplicación de ese algoritmo nos da los elementos 0 1 1 2 3 5 8 hasta llegar a 89 el siguiente elemento de la serie Fibonacci sería 55 más 89 que es mayor que 100 dentro de lo que es el cálculo numérico y de aplicaciones y de aplicaciones numéricas el uso de matrices es esencial en todas las aplicaciones de ingeniería por lo tanto vamos a aprovechar los algoritmos de repetición para poder hacer operaciones con matrices como suma o resta multiplicación de matrices y encontrar la inversa de una matriz resolver calcular el determinante etc vamos a hacer solo dos ejemplos porque los algoritmos ya de multiplicación de cálculo de determinante y de resolver sistemas de ecuaciones lineales implican un conocimiento de un poco más profundo de algoritmos y los dejaremos para otro semestre dentro de ese procedimiento iterativo fíjense que la suma de que lo generalmente es una matriz de dos matrices las dos matrices tienen que tener tienen que ser del mismo tamaño o sea tienen que tener el mismo número de columnas y el mismo número de filas y cada elemento de la fila de la matriz resultante está formada por la suma del elemento que tenga los mismos subíndices en cada una de las dos matrices el primer elemento que es el uno estará dado por el elemento uno uno de la primera matriz más el elemento uno uno de la segunda matriz y eso nos da el elemento uno uno de la tercera matriz el algoritmo como lo ven en la parte derecha es muy sencillo es un repita para jota en el rango uno hasta el tamaño de la matriz en número de filas más jota que va variando entre uno y el número de columnas de la matriz y luego hacemos mat de la matriz resultante el término ij va a ser igual al mat aij más el mat bij el programa que tiene desde la lectura de la matriz hasta la impresión se muestra en esta lámina y los valores los resultados están en la parte derecha de la lámina el producto de las matrices ya es un algoritmo que implica tres lazos de repetición porque en el producto de matrices que es lo que hacemos el elemento ij de la matriz resultante se obtiene con la suma de todas las columnas de la fila i por todos los elementos en fila de la columna j por lo tanto que es lo que hacemos hacemos un for que vaya desde la línea de la fila cero hasta la fila n menos uno y desde la columna cero hasta la columna j máxima de la de la segunda matriz y luego hacemos un repita para todos los elementos que corresponden en la sumatoria o sea multiplicamos a sub uno uno por b sub uno uno luego multiplicamos a sub uno dos por b dos uno y así sucesivamente y vamos a encontrar el elemento c uno uno una consideración es que en estas matrices el número de filas el número de filas de la matriz b tiene que ser igual al número de columnas de la matriz a es una prueba que hay que realizar antes de ejecutar el programa el programa un segmento del programa se muestra en la parte inferior de la lámina bueno con esto hemos terminado unos ejemplos de aplicación de las estructuras de repetición y la semana entrante veremos lo que son funciones hay librerías especiales en python para hacer operaciones con matrices aquí el ejemplo es NumPy que resuelve todos muchos de los algoritmos matemáticos necesarios para el manejo de matrices por lo tanto si vamos a multiplicar la matriz a por la matriz b se aplica con un operador dot de NumPy eso está como tarea para esta semana con la matriz con la matriz